Se suicida el concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Serra acusado de matar a su mujer al incendiar la casa. La ciudad de Valencia potencia la puesta en marcha de vehículos eléctricos en los taxis. Ya hay un centenar de coches eléctricos. En la próxima legislatura se estudiará una reforma de la Constitución en puntos como la sucesión de la corona y las competencias autonómicas. El Rey presidió la entrega de los trofeos de la edición número 34 de la Copa del Rey Mafre de Vela. Saludos señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición del Noticias 12. Bienvenidos a una nueva semana. Y comenzamos nuestro discurrir por la actualidad en el primer bloque en el de noticias de carácter y ámbito más cercano hablando sobre el suicidio del concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Serra. Como saben, acusado de matar a su mujer al incendiar la casa. Lo han encontrado ahorcado en su celda. Y lo curioso y lo lamentable de este caso es que Marcos Cabo permanecía interno y sometido al protocolo de prevención de suicidios. Las estadísticas apuntan a que el 38% de los maltratadores tienen tendencia al suicidio. De estos, los que repuntan un índice más elevado son aquellos a los que han conseguido atrapar tras haber intentado ocultarlo. Este es el caso de Marcos Cabo, el concejal de Izquierda Unida en Serra, que asesinó a su mujer haciendo creer que se trataba de un incendio accidentado. Fue encontrado ahorcado en la celda de la enfermería de la cárcel de Picassent, en Valencia. Ahora, todas las miradas apuntan a la Dirección General de Prisiones y especialmente a las autoridades del Centro Penitenciario de Picassent. ¿Por qué no se le asignó una vigilancia especial indicada para estos casos? Las autoridades carcelarias aseguran que permanecía interno y sometido al protocolo de prevención de suicidios, pero está claro que algo falló. El juzgado de instrucción número 3 de Picassent ha abierto una investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento. Marcos Cabo ingresó en prisión el viernes por orden de la titular del juzgado número 4 de Yiria, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, en relación con la muerte de su pareja el 29 de julio, de la que al parecer estaba en trámites de separación. La jueza decretó para el arrestado prisión provisional comunicada y sin fianza, así como la suspensión de la patria potestad de los dos hijos menores de la pareja. El sumario de la muerte de la mujer, que está bajo secreto, está abierto por posible delito de asesinato tras la declaración prestada ante la jueza por el sospechoso. No obstante, tras prestar declaración ante la jueza, en las escaleras de acceso a las dependencias judiciales, esposado y escoltado por las autoridades, el arrestado declaró en voz alta a los periodistas que era inocente. La Dirección Autonómica de Esquerra Unida, formación de la que la víctima también había sido concejal en Serra, cursó la baja de militancia inmediata del Edil. La Generalitat, el Escorts Valencianes, la Diputación de Valencia y ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana secundaron concentraciones de repulsa por el suceso, mientras el Ayuntamiento de Serra, que había anunciado también una concentración, suspendió la convocatoria porque todavía no había un pronunciamiento judicial sobre los hechos y la situación del detenido, y determinó no adelantarse en catalogar el suceso como un nuevo caso de violencia machista. Tanto el presunto asesinato de Dolores Moya como el hallazgo de su presunto agresor ahorcado en su celda han consternado a los vecinos de Serra, una localidad situada a 28 kilómetros de Valencia, que cuenta con una población de unos 3.300 habitantes. Chimo Busch, el presidente de la Generalitat Valenciana, cobra menos de la media del sueldo de presidentes de comunidades autónomas. En general, la mayoría de las administraciones locales y autonómicas han decidido meter la tijera en lo que respecta a los principales cargos públicos. La receta para aliviar la crisis ha sido unánime en todas las administraciones. Apretarse el cinturón. Desde recortar el presupuesto, a congelar las plazas de funcionarios y prescindir de personal eventual, eliminar organismos públicos, reducir el número de coches oficiales, las dedicaciones exclusivas y el personal de confianza, eliminar móviles o aplicar programas de ahorro energético y de telefonía. Son algunas de las medidas aplicadas en ejecutivos autonómicos o ayuntamientos para evitar cerrar el balance anual en números rojos. Pero donde apenas ha metido la tijera la administración es en los salarios. Las nóminas de los presidentes regionales no entienden de color político. Ya sean de derechas, izquierdas, independentistas o de cualquier otra ideología, todos mantienen salarios por encima al menos del triple de la media de las comunidades donde gobiernan. En el caso de la comunidad valenciana, el salario del presidente Chimo Puig es el séptimo salario que se encuentra por debajo de la media de lo que gana anualmente un presidente autonómico. El presidente de la Generalitat valenciana cobra 67.615 euros. El socialista Chimo Puig cobra hasta tres veces más de lo que cobra anualmente un trabajador valenciano. El ranking con sueldos más elevados lo lideran el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que cobra anualmente hasta cinco veces más que un trabajador, seguido por el lendacari Inigo Urcullu y el presidente de Aragón, Javier Lambam. El vicesecretario de los populares valencianos, José Juan Zaplana, carga contra el presidente de la Generalitat diciendo que la condescendencia de Chimo Puig con el presidente de Castilla-La Mancha es una traición a los regantes de la comunidad valenciana. El debate sobre el trasvase del agua se intensifica y ya lo ven, se caldea. El debate sobre el trasvase del agua se intensifica tras el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha de recurrir el último aporte de 20 hectómetros de agua del Tajo al Segura aprobado por el Gobierno. El vicesecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, José Juan Zaplana, ha exigido al presidente de la Generalitat Chimo Puig que pare los pies a su compañero de partido y presidente castellano manchego, Emiliano García Page, porque su condescendencia es una traición a los regantes y agricultores de la comunidad valenciana. Al Partido Socialista le ha bastado solo un mes para volver a abrir la guerra del agua contra los regantes valencianos. Parece que no sepan hacer otra cosa que alentar el enfrentamiento entre territorios. Le pediría a Chimo Puig y a algún parlamentario socialista que defiendan los intereses de la comunidad valenciana y dejen de buscar titulares fáciles a cuenta de la financiación autonómica. Más trabajar y menos quejarse. El vicesecretario general de los populares valencianos ha pedido seriedad, responsabilidad y que se reconozca el error cuando los socialistas votaron en contra de garantizar el mantenimiento del Tajo Segura. En este sentido ha reclamado a los socialistas que exijan a su compañero García Page que no presente el recurso contra el trasvase y que expliquen si consideran a García Page un irresponsable sin conocimiento porque las declaraciones de los propios socialistas alicantinos han señalado que el recurso no va a prosperar. El agua que viene a nuestra comunidad no solo es para el riego, sino también para el consumo humano y no solo de los alicantinos, valencianos y castellonenses, sino también de todos los ciudadanos que vienen a nuestra comunidad. El dirigente popular ha recordado que ha sido a través del diálogo entre los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, cuando se ha logrado el acuerdo para el mantenimiento, en mejores condiciones, del trasvase Tajo Segura. Zaplán ha subrayado que sin agua no hay agricultura y también se pone en riesgo el futuro del conjunto de los sectores productivos valencianos. La ciudad de Valencia, lo hemos destacado en titulares, potencia la puesta en marcha de vehículos eléctricos en los taxis. Con los datos en la mano, hasta ahora hay un centenar de coches eléctricos en el Capi Casal. La ciudad de Valencia ya dispone del primer taxi eléctrico de la Comunidad Valenciana, una furgoneta modelo Nissan 100% eléctrica y de cero emisiones, que se fabrica en exclusiva en España para el resto del mundo. El concejal de Movilidad Sostenible y Espai Público del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Gretzi, ha presentado el taxi en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de la cooperativa valenciana de taxis. El modelo elegido para la iniciativa es una furgoneta Nissan que se fabrica en exclusiva en España para el resto del mundo. Un vehículo que con un tiempo de carga de 30 minutos conseguirá una autonomía de 80 kilómetros. Gretzi ha afirmado que el consistorio quiere apostar por la movilidad sostenible y ha puntualizado que es una forma interesante para evitar el uso privado del coche. Nosotros, como sabéis, queremos apostar por la movilidad sostenible y entonces la pacificación del tránsito. Pero justamente en el taxi, que es uno de los sistemas más interesantes para sustituir de alguna manera la necesidad de uso privado del coche, es donde más desarrollo puede tener la puesta en marcha de los vehículos eléctricos. Los asistentes al acto han debatido sobre la escasez de puntos eléctricos en la ciudad, ya que para recargar este primer coche eléctrico solo se dispone de tres puntos, aunque se creará un punto de carga rápida en la cooperativa valenciana de taxis, mientras que otros dos los facilitará Nissan. Gretzi ha comentado la hoja de ruta del gobierno de la ciudad de Valencia en este ámbito. A partir de septiembre nos sentaremos y veremos de qué manera también tramitar los proyectos a nivel europeo para darle salida también y podamos recibir unos dineros que hay muchos centenares de millones de euros que se están invirtiendo por parte de Europa en esos proyectos. El concejal de Movilidad Sostenible ha comentado que hasta ahora hay 100 coches eléctricos en la ciudad, pero que necesitan dotaciones de infraestructuras y ha remarcado que los taxistas tienen su peso dentro de los planes de movilidad. Hasta ahora no había diálogo, no se contaba con ellos. En el plan de movilidad, por ejemplo, la palabra taxi no existe. Y también que se pongan en marcha los foros de participación para que ellos puedan ser escuchados y puedan colaborar. Con el inicio de la circulación del primer coche eléctrico, Valencia se suma a las ciudades españolas que ya incluyen los modelos de cero emisiones de Nissan en su servicio de taxi, entre las que se encuentran Barcelona, Madrid y Bilbao. El Consorcio Provincial de Bomberos incorpora 10 nuevos vehículos para mejorar la seguridad y la accesibilidad a las zonas siniestradas. Se hace efectivo de esta manera el aumento de la inversión en medios encaminados a estos siniestros. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha reforzado su dispositivo con la incorporación de 10 nuevos vehículos de emergencia en los cuales se ha invertido un total de 375.000 euros que se destinarán a mejorar la seguridad de las cinco zonas forestales de la provincia de Valencia. Molt ben equipades, són unitats que ells mateixos han solicitat, són dins de les especificacions tècniques que podien triar, i s'han adaptat així perquè ells mateixos ho han requerit, els especialistes són els que al final són els que han de treballar en tot l'equipament i des del Consorci mostrarà molt satisfets que per fi tenen un equipament que a poc a poc, aquí sabem i som conscients que n'hi haurà que renovar i fer un esforç inversor major, però bé, de moment tenim això, donar-nos un poc tots l'enhorabona que estiguin ja a disposició i donar-los l'ordre que vagin a funcionar ja des d'avui mateix, des d'aquest moment. Este nuevo equipamiento de unidad de personal y carga facilitarà las funciones de transporte del personal forestal en los trabajos de montaña y sustituirà a los que actualmente presten servicios en los diferentes parques del territorio valenciano. Supone un refuerzo importante, más que un refuerzo, un cambio, vienen a sustituir a vehículos de los que actualmente utilizaba nuestro personal forestal y que eran ya anticuados. Son coches de tres puertas, de una batalla corta, o sea, más maniobrables en el monte, porque el uso que van a tener por nuestro personal forestal requiere esa mayor maniobrabilidad. En concreto se han entregado seis vehículos todoterrenos de tres puertas o batalla corta con mayor maniobrabilidad en la montaña para reponer las unidades antiguas de la unidad forestal del consorcio y que se destinarán a los parques de Leliana, Ontinient, Requena, Catarrocha y el Parque Central de Valencia. Los cuatro restantes de cinco puertas o batalla larga sustituirán a los actuales vehículos. Las brigadas de Imelsa tratan más de seis millones de metros cúbicos de montaña en el primer semestre del 2015. Les recordamos que Imelsa es la empresa provincial de servicios que se encarga del cuidado preventivo de nuestros bosques encaminados a prevenir incendios y, en caso de producirse, a luchar contra el fuego. Las brigadas forestales de Imelsa han realizado tareas preventivas para el cuidado de bosques en una superficie de monte de más de seis millones de metros cuadrados durante el primer semestre de 2015. Y durante ese periodo de tiempo se han contabilizado 155 servicios de emergencias. Los datos se han conocido tras la reunión mantenida entre el área de logística de las brigadas de Imelsa y su gerente, Josep Ramón Tiller. Tiller ha manifestado que el objetivo del encuentro era conocer a fondo el proceso de movilización de brigadas en caso de incendios forestales y ha señalado que la reducción al mínimo del tiempo de respuesta ante una emergencia es un aspecto clave para evitar catástrofes ecológicas. Tras la reunión, el gerente ha destacado la labor de las brigadas forestales de Imelsa y ha mostrado su apuesta por la mejora de los espacios naturales. La verdad es que yo ya tenía una excelente impresión del trabajo que se ha hecho en las brigadas forestales de Imelsa, pero la realidad incluso supera las expectativas. Creo que los ciudadanos en estos momentos se están destinando para la mejora del su espacio natural, los sus boscos, pues siguen mejor a la propietación. El gerente de Imelsa ha comentado que la aplicación de las nuevas tecnologías como GPS, los lectores de huella digital y la teletramitación de los trabajos convierten a las brigadas de Imelsa en una empresa puntera a nivel nacional. Josep Ramón Tiller ha trasladado a los coordinadores la importancia de doblar esfuerzos en la época estival y ha garantizado que la totalidad de la plantilla de brigadistas y coordinadores estará plenamente operativa durante estos meses. Así que, añade Tiller, que quienes habían solicitado vacaciones a la anterior dirección de la empresa tendrán que aplazarlas. La Diputación de Valencia adecuará el Centro de Turismo Rural de Sot de Chera. Se trata de una de las muchas medidas de la Corporación Provincial Valenciana encaminadas a la puesta en valor del turismo rural de los pueblos pequeños del interior. El Centro de Turismo Rural El Cerrado de Sot de Chera contará con una financiación del 100% de la Diputación de Valencia. Se prevé comenzar la rehabilitación en el mes de septiembre. Así lo ha hecho saber Emilio Altur, diputado de la Cooperación Municipal, quien tras una reunión con el teniente alcalde de Sot de Chera, Vicente Montón, ha dado el visto bueno al proyecto. Nosotros vamos a querer encaminar desde la nueva corporación el diseño de los nuevos planes. Vamos a incidir mucho en lo que es el desarrollo económico de las zonas, buscando una plena ocupación de empleo. En este caso, el Edil nos ha comentado que aquí se verían beneficiadas 11 familias. Pensemos que una localidad como Sot de Chera, 11 familias, es generar una gran envergadura de empleo y, por lo tanto, ese tema, la ocupabilidad, el empleo va a ser una de nuestras líneas de actuación. El Cerrado con 12.000 metros cuadrados y construido hace 16 años, dirigido al turismo familiar en origen, requiere toda una serie de intervenciones para dar respuestas a las nuevas exigencias actuales. El motivo de la visita es que estamos intentando potenciar el pueblo y romper la estacionalidad. Es decir, estamos buscando puestos de trabajo, estamos intentando crear que la gente que vive en el pueblo no se marche y que los puestos que hemos perdido con motivo del cierre del balneario de Chulilla, intentar recuperar que esta gente continúe teniendo trabajo. Eso nos ha potenciado a que busquemos soluciones a nivel de inversión y romper la estacionalidad. Es muy difícil, es cierto, pero estamos luchando, intentando adaptar el centro de turismo rural, adaptarlo a las nuevas exigencias y en todo el entorno nuestro adaptarlo a todas esas exigencias, dándole más calidad para que la gente que venga invierta más en el pueblo e intentamos un poco crear puestos de trabajo. Se trata de un proyecto de desarrollo rural que busca también la promoción económica y laboral del entorno. Fiestas de Elche del 7 al 15 de agosto, moros y cristianos, representación del Misteri en la Basílica de la Virgen, fuegos artificiales, en suma un conjunto de actos que nadie les aconsejamos, que nadie debería perderse. La ciudad de Elche está inmersa en la celebración de sus fiestas de agosto. Entre el 7 y el 15 se desarrollan los actos de esta festividad que engloban tradición, actividades culturales, moros y cristianos y culmina con la representación del Misteri de Elche, calificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hasta el miércoles día 12 se están desarrollando las fiestas de moros y cristianos, las entradas mora y cristiana, embajadas, alardo, ofrenda de flores a la patrona, la Virgen de la Asunción y fiesta en cávilas y cuartelillos. El bando moro está representado por huestes del califa, benimerines, abasíes, moros sarracenos, musulmanes almorávides y tuaregs. En el bando cristiano militan los astures, estudiantes, caballeros halcones, filaboscos y caballeros templarios. El pregonero de las fiestas de agosto de Elche de este año ha sido el periodista ilícitano de televisión española Antonio Parreño, que no dejó ningún cabo suelto al aludir a todos los símbolos a los que se siente ligado cualquier enamorado de Elche. El pregonero participó también días atrás en la tradicional comida de arroz con costra previa a las fiestas ilícitanas, junto al alcalde de la ciudad, Carlos González. Las fiestas de Elche son unas fiestas excelentes, son unas fiestas magníficas, lo ha dicho Antonio, lo comprobamos año tras año. Las fiestas de agosto de Elche están ligadas a los fuegos artificiales y a la pidotecnia, por lo que muchas noches, a las 24 horas, se disparan mascletas nocturnas desde distintos emplazamientos. El jueves día 13, a las 11 y cuarto de la noche, es la Nit de la Alba, una ofrenda de fuegos artificiales de toda la ciudad para la Mare de Déu de la Asunción. La culminación de estas fiestas llegará el viernes 14 y el sábado 15 con la representación de los dos actos del Misterio de Elche, la Vespra y la Festa, una representación que se preserva desde la Edad Media, donde se representa la muerte, Asunción y coronación de la Virgen María. El Misterio de Elche cuenta con el reconocimiento de la UNESCO desde 2001 como obra maestra, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Castel de Loya de Altea, mil kilos de pólvora disparados desde el mar en un espectáculo que ha maravillado a las cerca de 50.000 personas que se daban cita este año a la edición número 29 del Castell. Unas 50.000 personas en la costa de Altea y cientos de miles de telespectadores de 12TV en toda la comunidad valenciana tuvieron la oportunidad de ver un año más el espectáculo de fuegos artificiales del Castell de Loya. Bienvenidos a la nit mágica del Castell de Loya 2015. Las composiciones de luz y fuego iluminaron con colores la playa de Loya de Altea con unos mil kilos de pólvora que se disparó desde el mar. La luminosidad que tenemos de alto la hacemos reflejar bajo en el agua de la mar. Entonces tenemos doble espectáculo. La pirotécnia Ricardo Caballera ha sido, esta vez, la encargada de disparar el castillo para el que se instalaron 10 plataformas en el mar frente a los jardines de Villa Gadea como base de lanzamiento de las carcasas. Pues vamos a ver, a esperar, que como todos los años, una obra de arte que es el Castell de Loya. Tenía una infraestructura importantísima desde toda la semana que porten, trabajando para montar el espectáculo y tirar el castell esta nit. Y lo hacen ya en una normalidad que al final el don es contar cuántas faenas se hace para un rato de disfrute. De verdad se hace que esto sea un acte único. El director del Gabinete de Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo, Pepe Gisbert, destacó la capacidad de los salteanos para organizar un evento de esta magnitud. El Castell de Loya es un acontecimiento importantísimo, no solamente en la ciudad de Altea, sino al largo de toda la costa mediterránea y, incluso, de todo el Mediterráneo. Junto al alcalde de Altea han asistido también este año al espectáculo el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, y el vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, entre otros cargos públicos. Mar, cielo, belleza, fuegos artificiales, qué mejor sitio y lugar hoy para estar aquí que como es Altea. Bueno, yo creo que ejemplos como el de esta noche hacen grande y, sobre todo, diferente el turismo de nuestra ciudad, de los 141 municipios de la provincia de Alicante. Esta fiesta está catalogada como de interés autonómico y los organizadores y las autoridades locales pedirán la declaración de interés turístico nacional de cara al próximo año, que será la trigésima edición del Castell de Loya de Altea. Pasamos página y nos centramos en noticias de carácter y ámbito nacional. Reunión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con su Majestad el Rey. ¿Resultados del encuentro o consecuencias del encuentro? Rajoy afirma que en la próxima legislatura estudiará una reforma de la Constitución en puntos como la sucesión de la corona y las competencias autonómicas. Puntos rojos, aquellos que tienen que ver con los independentistas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está dispuesto a estudiar en la próxima legislatura una reforma de la Constitución en puntos como la sucesión de la corona o las competencias autonómicas, pero ajena a los deseos independentistas. Rajoy hizo estas declaraciones tras mantener el despacho de verano con el Rey en el Palacio de Maribén, en el que, sin embargo, el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo no abordaron las propuestas de reforma constitucional para retocar el sistema autonómico avanzadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. No se van a quedar contentos los independentistas catalanes con la reforma de la Constitución española que se puede hacer en las Cortes, porque lo que quieren ellos es la liquidación de la soberanía nacional. Y es evidente que ni mi partido, y espero que otros muchos partidos, estén dispuestos a liquidar la unidad nacional y la soberanía. Por tanto, ninguna reforma de la Constitución se va a plantear con esos parámetros. En este contexto, Rajoy apeló a la necesidad de no adelantar acontecimientos sobre lo que hará su gobierno según sea el resultado de las elecciones catalanas del 27S. Lo primero, no adelantar acontecimientos, que es algo muy importante en cualquier faceta de la vida. A mí, lo que desde luego me parece notable, es que exigiendo la ley que para modificar el Estatuto de Autonomía se necesitan dos tercios del Parlamento, eso es lo que dice el Estatuto de Cataluña, dos tercios para iniciar el proceso de modificación del Estatuto, hay quien diga que con un voto más ya puede iniciar un proceso a ninguna parte. Es decir, por tanto, conviene decirle la verdad a la gente. Conviene decirle la verdad a la gente, con un voto más no se puede iniciar ningún proceso a ninguna parte porque no es posible, porque no tienen capacidad para decidir sobre ese asunto. Porque lo que sea España, lo deciden entre todos los españoles. Durante la entrevista, don Felipe y Rajoy analizaron otros asuntos como el contenido de los presupuestos generales del Estado, recién aprobados por el gobierno, y pudieron examinar los últimos datos sobre empleo y afiliación a la Seguridad Social que demuestran a juicio del presidente la buena marcha de la economía española. El Rey presidió bajo la lluvia la entrega de los trofeos de la 34 edición de la Copa del Rey Mafre de Vela y de la distinción Simonship concedida a los servicios de salvamento marítimo de Baleares y del Ejército del Aire y al velero británico Seahawk por el rescate del armador Jacinto Rodríguez. La entrega de trofeos de la Copa del Rey de Vela que ha presidido el Rey Felipe en Palma de Mallorca ha vivido uno de sus momentos más emocionantes cuando Jacinto Rodríguez ha entregado un premio a sus socorristas. Los servicios de salvamento marítimo de Baleares y el Ejército del Aire, además del velero británico Seahawk, han recibido la distinción Simonship por salvar a este navegante de 84 años, armador y patrón del Duende 52, que fue rescatado sano y salvo tras caer por la borda de su embarcación sin chalecos salvavidas y permanecer casi cinco horas en el agua cuando se dirigía a Palma para participar en la Copa del Rey de Vela. En una ceremonia al aire libre en el recinto Sesvoltes del Parc de la Mar, al pie de la Catedral de Palma y bajo una ligera pero persistente lluvia, don Felipe ha entregado los trofeos correspondientes a las ocho categorías de esta edición de la Copa del Rey. Los equipos españoles Noticia, Movistar, Red Eléctrica de España y Ono Polaroid Tresis han sido cuatro de los ocho vencedores de esta edición en la que han participado 135 embarcaciones de 23 países. En esta ocasión el Rey ha competido en la regata cuatro días al mando del Aifos. Este velero de la Armada Española terminó en el puesto 20 entre los 44 de su clase. La cantante Isabel Pantoja podría necesitar un trasplante de riñón. El estado de salud de la popular tonadillera está en un punto muy delicado. Sufre una nefropatía diabética provocada por sus altos niveles de glucemia en sangre. Una enfermedad por la que está siendo tratada en el Hospital Infanta Luisa de Sevilla y que si no se controla puede desembocar, como les hemos dicho, en un trasplante de riñón. El estado de Isabel Pantoja está en un punto muy delicado. Y es que la cantante sufre una nefropatía diabética provocada por sus altos niveles de glucemia en sangre. Una enfermedad por la que está siendo tratada en el Hospital Infanta Luisa de Sevilla y por la que ha recibido un permiso extraordinario de siete días. Una situación grave y complicada en la que no le falta el apoyo de su hermana Agustín y su sobrina Anabel. Por el rostro de esta última se intuye que el estado de la tonadillera es grave. No es ningún estratagema para intentar salvar su regreso al Cala de Guadaira, sino una dolencia que de no ser tratada podría llevar a la necesidad de diálisis o incluso al trasplante de riñón. La tonadillera lleva en el hospital desde el pasado miércoles, cuando tras un fin de semana de pruebas los médicos tomaron la decisión de ingresar a la cantante. Chico Rivera ha cancelado sus bolos para este fin de semana y Chabelita ha suspendido el viaje que tenía programado para la Ribera Maya. Probablemente en las próximas horas o días los hijos de Isabel acudan al hospital para conocer de primera mano el delicado estado de salud de su madre. La Sociedad Española de Enfermedades, Infecciones y Microbiología recomienda ducharse antes y después de bañarse en piscinas y playas. ¿Por qué? Como medida de prevención de infecciones en verano, como los hongos o la cistitis. En verano estas imágenes son de lo más habituales. Y también lo es el no pensar en las consecuencias de ellas. Es por ello que desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología han hecho una serie de recomendaciones. Lo que hay que hacer es evitar andar descalzo por esas zonas, siempre andar con sandalias, con chanclas. Y fundamentalmente también se pueden dar en otras zonas del cuerpo. Secarse muy bien en todas las zonas de los pliegues, entre las zonas de los dedos interdigitales, de las manos, de los pies, en las axilas, en las ingles. Incluso las mujeres, evitar el bañador húmedo, porque por ejemplo las mujeres que tienen mucho pecho, el pliegue mamario, también la piel está macerada y se puede producir una infección fúngica. Y es que el verano favorece la aparición de hongos. Hay varios factores idóneos u óptimos para el diagnóstico o para la proliferación de las infecciones fúngicas, porque se produce un aumento de la temperatura y un aumento de la humedad. Y también de la cistitis, originada principalmente por un cambio brusco de temperatura en la vejiga urinaria. ¿Para evitarla? Pues fundamentalmente beber agua, mínimo un litro y medio al día, mínimo. Si pueden ser dos, porque de esa forma limpias toda la vejiga urinaria. Y luego fundamentalmente quedarse con el bañador húmedo, porque todo lo que es la humedad ayuda a la proliferación bacteriana. Y luego fundamentalmente lavarse con jabones neutros. En periodo estival aumentan en un 8% las infecciones, pero no solo en piscinas públicas, sino también en las privadas. Señoras y señores, hasta aquí la primera edición del Noticias 12. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Nos volvemos a ver a las 8 y media de la tarde. Hasta luego.